Sí, está preparado para que pare y todo Ahí está, sacaste afuera Muy bien Te puedo creer, ¿no? Sentí frío, Marcelo No, ahora no, porque veo viento Encima está subiendo la temperatura Está subiendo Yo se sienta frícata Resquitín Acá hay un minuto Ya sale el robo, estamos comiendo, mira ¿En serio? Sí Ah, no tengo el firmador Es algo que le saques de allí la firmadora Con la que está firmando ahora Sí, no Este puente es el que se veía desde allá Guau Sí, el puente es allá, mira Porque es re enorme Ay, qué lindo este lugar, mira Acá, qué bonito Sí, puedo, puedo No, no No, no No, no No, no No No